Hoy les voy a hablar de las compras compulsivas Y la verdad es que no sé si echar al agua a alguien Pero ella sabe muy bien a quien me estoy refiriendo Resulta que ella y yo nos juntamos y acabamos con todas las tiendas Y ni que tuviéramos plata, o sea, yo les digo que si tuviéramos plata Ahí si compraríamos más Nos apoyamos mucho de las tarjetas de crédito Pero siempre cumplimos con nuestras responsabilidades Eso sí que quede supremamente claro A veces hacemos uso de las compras como terapia Cuando estamos aburridas, uno compra más Por ejemplo, esa es la razón de que yo tenga tanta ropa negra A veces cuando estoy bajoneada Lo mejor para alegrarme un poquito y relajarme Es irme para una tienda y comprar algo Y como uno refleja lo que escoge con el estado de ánimo Pues me llevo la ropa negra Igual es muy elegante y muy bonita, así que no pasa nada Hay otras cosas que me encanta comprar Cuando tenía mascota, todo lo que veía era para Lola O sea, Lola era la más beneficiada Ay, que este alimento es más especial para ella Porque le va mejor en la digestión Comprémoslo, así no lo necesitara Otro motivo para ir de compra son los sobrinos A mí me encanta ir a las tiendas donde venden las cosas lúdicas Eso es lo que más les compro a ellos A veces ni siquiera están de cumpleaños Ni se acerca la Navidad Pero yo tengo motivo para comprarles cosas Es así cuando nos damos cuenta Que cuando definitivamente nos antojamos de algo Y por nada al mundo dejamos de comprarlo Así nos endeudemos Eso se llama compulsividad de compras Y eso es de psicólogo Yo les recomiendo que vayan donde un psicólogo Hagan una terapia para que les ayude a controlar esa compulsividad Yo por ejemplo la tengo un poquito controlada Solamente compro cuando lo necesito Pero es que resulta que cuando uno le encanta comprar Siempre necesita y ese es el peligro Si les gusta este tema por favor compartanlo Denle like y consulten más sobre las compras compulsivas Y me dan tips para no hacerlo tanto ¡Gracias!